Esta posición se llama el candelabro y las instrucciones son las siguientes. La mujer está tumbada sobre la espalda con una almohada bajo la cabeza y la pelvis elevada, pero muy elevada. El hombre se encuentra arrodillado en la cama. Ella eleva sus nalgas ofreciéndose así al hombre que la penetra, acariciándole las nalgas y la zona interna del muslo. Una zona que por supuesto tenemos que tener presente, que es muy erógena. Como puedes ver, claro que también alcanzas a acceder al clítoris, donde ricamente puedes estimular. La penetración es profunda y se puede estimular el punto G por el ángulo que alcanza el pene dentro de la vagina. Las manos quedan libres para una estimulación también del clítoris. Y la desventaja es que esto ocupa flexibilidad y resistencia. Hay poca movilidad, la mujer está limitada y bueno, hay que tener cuidado porque también, digo, tenemos que tener claro que conforme va pasando la vida, el cuerpo tiene ciertos requerimientos y esto no está como para hacer malabares para toda edad. Pero claro que teniendo las precauciones necesarias puede ser interesante porque imagina cómo será de profunda esta penetración que se pueda llegar a lograr. Este es el candelabro. Excelente posición definitivamente para aprovechar el momento del día y tampoco limitarnos al momento, sino hacerlo bien sea de noche, de madrugada, a mediodía, en donde sea posible y con quien sea igualmente realizable. Bueno, eso no lo escucharon en Sexo con Roberta, eso lo dijo Jesús Madrigal, nuestro médico que forma parte del equipo de Sexo con Roberta, pero yo lo que les voy a decir es que se me ocurre ahorita que esta posición, una parte también interesante es que ocupa menos espacio, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, obviamente no ocupas estar los dos acostados, sino es compacto, entonces ya sabes, si de repente estás en un lugar que no hay... Estás hablando de lugares donde no hay mucho espacio. Sí, sí, donde no hay mucho espacio, sabes, como con que él esté hincado y tú trepas a la mujer para arriba, órale, ¿no? Venga, y aparte si le inviertes, pues bueno, entonces ocupaste tú el espacio vertical, si no tienes mucho para dónde hacerte horizontal, tú aplícala del candelabro y no te quedes con las ganas. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos 681-1993, el Centro Especializado en Psicología y Sexología Integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia, somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta.